Arriba los carnavales, por Chilcas y todo el baño de Torubamba, por la provincia de Lavar. Desde la cuna de los carnavales, siempre liderando, por Unicampus Loaiza, por la comparsa, asociación social-cultural, los huaraqueros, hasta la muerte. Rima como a Sanque, por la Cua Sanque, rima como a Sanque, por la Cua Sanque. ¡2, 6, 7, 1! Yo noico, 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 noico , y un para la cuna, por la Cua Sanque, rima como a 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 Sanque,voras y Swe turno, los huaraqueros , y en la Universidad, rima como a Sanca, y en la Universidad, asoci الصufre y en la Universidad, es mi El martes carnavalista, Samuel, Eusebio, Juana, Lulisa, Yene, Lourdes, Susana, John, y toda la familia de Luján, Florescana. El martes carnavalista, 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 el martes carnavalista La carnaval es la chayere de mí. ¡Ay, sí, sí! Los campeones del carnaval chilquino los van a querer en sana toda la vida. Siendo Eduardo Guinén y su señora Norma Candia. Cheyneche y Chamanacho. Franco, Kelly y Chielito Guinén. ¡Vaya, pero me va! ¡Chayere en mi que choo! ¡Vaya, pero me va! ¡Chayere en mi que choo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!